¡Hermanos! ¡El estandarte! ¡Está tirado en la tierra como un arabo! ¡Veniente! ¡Pueso a sus órdenes! ¡Luchamos! ¡Hermanos! ¡Reunidos junto al estandarte! ¡Victoria o muerte! ¡A segunda compañía! ¡Aguantaremos esta posición en nombre del primarca! ¡Si morimos! ¡Será con la venganza en los labios! ¡Venganza! ¡Arriba, Zarius! ¡Se ha perdido la piedra de oro! ¡Múrales! ¡Acequen la formación! ¡Otraos! ¡Historia sancionera! ¡Historia sancionera! ¡Ahistoria sancionera! ¡Acantan! ¡Sus objetivos no tienen fin! ¡Si lo tienes, lo encontremos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!